Bueno, dejá las herramientas por ahí que yo después las guardo. ¿Cómo acá? Sí. Ahí está, yo después las guardo, no te preocupes. Ah, no, si mi horario de trabajo todavía no terminó, así que vos decime dónde yo las guardo. Uy, como que... No, 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 tu horario de trabajo ya terminó hace cinco minutos y ya no quiero pagar todas las extras. Así que ya está, no hace falta que hagas nada más. Este... Pero lo que quería decir es que tengo que marcar tarjeta y retirarme, digamos. ¿Así? No, falta algo más todavía. Bueno, ahí estamos empezando a ponernos de acuerdo. Tengo que pagarte tus honorarios el día de trabajo. Ah. Cuántas claras conservan la amistad. Sí, por un lado sí. La pregunta es a vos quién te dijo que yo quiero ser tu amigo. No sé, digo. Bueno, hasta pronto. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado peso. Subastando en el mercado peso.